Gracias a Dios porque la familia, esta familia abrió las puertas de su casa para que nosotros pudiéramos estar aquí alabando a Dios y glorificándolo y también le damos gracias a Dios porque otra vez los niños se están organizando también porque es importante que ellos también colaboren, que ellos también participen, amén la sociedad casi siempre a los niños los hace a un lado, hasta que ya tienen 18 años ya los empiezan a tomar en cuenta y eso no a todos, si no tienen credencial todavía no existen para la sociedad pero fíjense que son bien importantes los niños, sobre todo para el Señor Jesucristo para el futuro también son bien importantes los niños y fueron los primeros mártires de cuando llegó Jesucristo aquí a Jerusalén, a Belén, a Israel pues dicen que se puso una estrella anunciando el nacimiento del Hijo de Dios y entonces unos sabios de oriente vieron esa estrella, a donde iban a ser el Rey de Reyes desde antes de que nacieran ya tenían ellos la noticia de que iban a ser el Rey de Reyes entonces atravesaron por un lugar donde estaba Herodes, que era el Rey en aquel entonces y Herodes les preguntó que a donde iban, hacia donde se dirigían y ellos pues rápido dijeron es que vamos a ver a donde va a nacer el Rey de Reyes y le enseñaron la estrella, le dijeron que esa era la señal y el Rey Herodes les dijo que si veían a donde nacía que le avisaran también a él, porque él también quería ir a adorarlo pero era mentira porque lo que quería era acabar con él y como los Reyes fueron dirigidos con el Espíritu de Dios hacia otro lado ya lo regresaron por el mismo camino pero Herodes se quedó con la espinita y como ya no fueron a avisarle pues mandó matar a todos los niños el Día de los Santos Inocentes nosotros le pusimos así, pero es el día que mueren hartos niños y Dios dirige a Jesús, María y José y les dice que se vayan a esconder porque Herodes había mandado a matar a los niños y son los primeros mártires no hay nombres de ellos, pero se sabe que serán niños limpios, puros y gracias a Dios que ahora están participando y fíjense que es importante la Escritura cuando ustedes ven el Evangelio de San Juan Dios nos trata como a sus hijos y habla bien bonito el Evangelio de San Juan todos los estudiosos, los teólogos le llaman el Evangelio del Amor y dice, hijitos míos así nos habla Dios, nos ama y nos dice, hijitos cuando nosotros tenemos un hijo y con mucho cariño nos referimos a él le decimos, hijito aunque ya esté grandelón por el amor que le tenemos le decimos, ay, hijito pues Dios también así nos ve con mucho amor y es importante, fíjense es bien importante porque nos dice que si no nos hacemos como niños no podremos ver el reino de los cielos tenemos que hacernos como niños y eso todo pues está aquí en la Escritura amén vamos a abrir nuestra Biblia hermanos para qué hoy hacemos oración por la familia hacemos oración por la familia que nos invitaron desde esta casa y también hacemos oración siempre hacemos oración por nosotros porque nosotros como los corintios somos una familia amén y por eso nos decimos hermanos por eso nos decimos hermanos además en la Biblia todos los discípulos de Jesús se decían hermanos amén y nosotros somos discípulos de Jesús una vez me dijo una hermana ¿y por qué? ¿por qué? aquí hay que decirnos hermanos y nada más hermanos se dicen los evangélicos y dice ¿por qué son evangélicos? pues porque leen el Evangelio ¿no? no, pero yo me refiero a los cristianos ¿y por qué son cristianos? pues porque creen en Cristo pues nosotros también leemos el Evangelio también creemos en Cristo pero somos católicos amén bendito sea Dios porque luego nos confunden pero sí somos hermanos así que voltea aunque esté aunque no se parezca nada a ti aunque esté feílto este hermano voltea a tu derecha y a tu izquierda y dile buenas noches hermano dile así como estás Dios te ama dile vamos a ver el Evangelio de Mateo en el capítulo 18 me dicen mi gloria a Dios cuando ya lo tengan gloria a Dios ya lo tienen los que tienen Libia hermano Mateo capítulo 18 voy a leer desde el versículo 1 en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en aquella misma ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó entonces a un niño lo puso en medio de ellos y dijo les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños no entrarán en el reino de Dios el más importante en el reino de Dios es el que se humilla y se vuelve como este niño y el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí palabra de Dios grabamos Señor fíjense hermanos los que caminaban con Jesús los que estaban con Jesús los discípulos que había elegido Jesús entre ellos había como rivalidades había como rivalidades y a veces llega a pasar aquí entre los coyuntos como que hay una especie como de competencia pero no no debe haber porque ni uno es más ni uno es menos todos somos iguales porque como tenemos dos ministerios de alabanza ni uno es más ni uno es menos los dos son ministerios de alabanza de Cristo amén pero si hay hay gente que se le dispara la emoción se le dispara pero aquí aquí dice la escritura que había unos los discípulos le preguntaron quien es el más importante porque luego a veces hay gente que se acerca a Dios pero porque toda su vida se ha sentido que no vale que siente que carece de importancia y entonces se acerca a Dios buscando como un refugio donde ser aceptado desde el principio del mundo desde antes de que tú nacieras tú eres aceptado por Dios lo que pasa es que no te acercabas a Él amén amén y entonces las comunidades las comunidades como estas están muchas precisamente para eso para que nos demos cuenta nosotros cuantos Dios nos ama y que Él quiere que nos sientamos contentos felices aquí miren solamente no está en un ministerio el que no quiere pero aquí los ministerios están abiertos estos hermanos empezaron como un 20 y otro día nomás quedan 10 se saben miren porque a veces uno se cree más es que yo canto mejor es que yo si doy las notas no 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 eso déjalo para los mariachis de Garibaldi si aquí aquí todos le alabamos a Dios amén hay mejores voces desde luego que hay mejores voces pero no están aquí 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 lo que tienes que tener bien afinado para alabarle a Dios es afinado tu corazón que le cantes a Dios nadie más ni menos en la danza también hay unos que se equivocan bueno que tiene yo les he dicho yo he hablado con Ber y les digo mira manita Sergio se equivoca o que no trae los telos igual o que no trae nada déjalos que participen no importa el chiste es que el corazón sea auténtico para Dios que sea genuino lo que tú estás haciendo eso es lo que importa amén a Dios miren hermanos no hay que entenderlo porque a Dios nada más hay que aceptarlo y punto tú acéptalo y si quieres participar del obro nuestra hermana la oración de los enfermos nuevecientos llegan y quieren ir a orar por un enfermo pues que se venga ¿verdad? ¿no has visto tú los niños? todo quieren hacer yo te ayudo no, no tú lo sabes yo no nosotros los hacemos menos los hacemos un lado pero los niños en todo quieren colaborar ya no colaboran a ver vamos a dar un aplauso al Señor Jesús buenas noches hermanos ahorita de lo que está diciendo mi hermano Samuel el sábado nos tocó participar aquí en la iglesia de Talpa y fueron mis niños bueno los niños de Cristo ¿no? y este y íbamos con la danza pero querían este avivamiento querían alabanza pues que mi hermanito Chuy para la gloria de Dios no se había ido fue por su guitarra al carro yo no sé cantar hermanos yo no canto ni de vera ni en el baño yo canto aquí acompañados de todos ya no se oye mi voz tan fea y pues le canto al Señor pero ahí me dieron el micrófono mi hermano Chuy con la guitarra hablan con con el pandero nosotros somos de danza pero ahí me di cuenta que el Señor quiere que aprenda de danza hacer todo pues alabamos al Señor y le cantamos yo no atreví a cantar con el micrófono un montón de niños que había y todos de verdad cantando y alabándole al Señor Gloria a Dios claro el que pueda practicar pues que tengan niños pues traiganlos porque luego se vienen solos y dejan a los niños y los niños aquí nosotros nos estamos sacrificando y los niños con el camino verdaderos diablillos ¿verdad? por no ponerles atención porque luego a veces si a los niños se les dice deja ahí hay que quedar viendo la tele ahí no te amas hay que poner tu película que ya vistes como 15 veces pero los hacen a un lado en todos lados los hacemos a un lado ¿verdad? entonces a veces somos crueles pero fíjense que cuando estos discípulos estaban como peleando como en rivalidad ¿quién es el mejor? el Señor llamó a un niño y lo puso como un ejemplo pero fíjense el que quiera ser el primero le dijo que sea reivindicado el servidor de todos los demás es importante que nosotros también seamos como niños porque si no no podemos entrar en el reino de los cielos no te creas más porque cuando te no crezca decía una mamá decía no quiero que crezca mi hijo no quiero que crezca mi hijo porque yo una vez le pregunté ¿por qué? y ella dijo es que los adultos somos malos los adultos estamos bien contaminados yo quiero que se quede mi hijo así ¿cómo crees? tiene que desarrollarse tú enséñale ¿no? enséñale que existe Dios y no tienes problemas y le enseñas que existe Dios si le enseñan la fe después no le tienes que estar enseñando valores porque todo viene de Cristo no le tienes que estar enseñando porque el que aprende que Dios está vivo empieza a crecer con esos principios morales desde adentro hacia afuera principios espirituales que son eternos entonces entonces hermanos es importante dice Jesucristo que nosotros nos hagamos como niños ¿no? ¿cómo es un niño? los niños son dependen del papá y de la mamá ¿verdad? dependen del papá y de la mamá entonces si nosotros nos vamos a hacer como niños tenemos que depender de Dios ¿amén? ¿tienes un problema bien fuerte ahorita ahorita tienes un problema bien fuerte? pues háblale a tu papá ¿verdad? ¿quién es tu papá? pues nada más nada más el todopoderoso háblale a tu papá y y ten fe y confía en él él no te va a abandonar él no te va a dejar solo háblale a tu papá es que como no tienes una relación con tu papá ni lo conoces a veces hay gente que ni conoce a Dios no se relaciona con Dios no hay oración para nada ¿no? todo el lado yo puedo yo no solo yo puedo yo estoy a ver cómo en tres patadas me arreglo a gente que es así el niño depende de los papás y nosotros tenemos que ser como niños y depender de Dios ¿amén? tienes un problema bien corto pues que no puedes tú con tus propias fuerzas ¿para qué tal tienes a tu papá? yo les he platicado esto de un niño que no tenía pues su papá no tenía los recursos económicos iba a la escuela y lo llevaba con un pantalón roto con sus zapatos rotos pero iba a la escuela ¿no? pero había otros chamacos que se burlaban de él y aplicaban el mentado bullying que siempre se aplicaba toda la vida pero ya estaba en el bullying ¿no? y había un chamaquito que le decía tú no tienes nada mi papá tiene dos casas mi papá tiene coches mi papá tiene esto mi papá y tú no tienes nada y lo humillaba al niño ¿no? le decía cosas que lo herían y una vez el niño le dijo a su papá papá ya no quieres ir a la escuela porque hay otro chamaquito que siempre me está diciendo que yo no tengo nada que su papá tiene coches que tiene su papá casas y el papá un hombre de Dios dijo mira hijo yo soy tu papá pero tú tienes un padre celestial él es tu verdadero papá le dijo ves las estrellas esas son de tu papá ves el sol la luna los árboles las montañas son de tu padre así le dijo y el niño como que respiró profundamente y dijo si me voy a ir a la escuela y se fue a la escuela y el otro chamaco empezó eh tú no tienes nada tu papá no tiene casa y le dijo mamá ve las estrellas son de mi papá ¿cómo es el sol? es de mi papi ve la luna y se de mi papá y el otro chamaco que llega bien enojado a su casa papá compra una estrella ¿cómo crees ese señor que la puedo comprar? ya sé por qué porque son de papá del otro chamaco nosotros tenemos que ser como niños depender del papá depender del papá fíjense que en una ocasión me llamaron por teléfono y me dijeron por mi nombre ¿usted es un lado de tal? sí pues fíjense que secuestramos a su hijo y aquí lo tenemos me dijeron y ahorita se lo pasamos y escucho la voz de alguien que llorando sí me supe una camioneta y este santo pues se siente aquella noticia terrible ¿no? pero como yo tengo que cuelgo que me voy que me siento en la banqueta y que empiezo a hacer oración que agarro mi teléfono y que le marco a mi hijo y le digo ¿dónde estás hijo? acá en el trabajo y le digo ¡ay qué padre! ¿qué pasó? ¿qué? yo no es que me dieron una llamada y me dijeron que tenía que comprar tu dinero para que te soltara porque te tenían secuestrado mi hijo está evangelizando se llama Josué y dice mira papá aunque me llegaran a pagar a mí algún día no les des nada porque Jesucristo ya pagó por mí con su sangre preciosa y yo les platicé de esto aquí porque esas llamadas estaban tremendas hermanos si el Señor Jesucristo vino para salvarnos Él nos enseñó que tenemos un Padre Él nos dijo desde ahí nos dijo Padre nuestro que estás en el cielo no dijo Padre mío dijo Padre nuestro es nuestro Papá nosotros tenemos que depender del Papá y todo lo que nos pase muy difícil y que no podemos solucionar tenemos que decírselo a Papá Dios ¿ven? obedientes al Padre no que hay gente que apenas no le salen las cosas hace una oración pequeña sin fe sin confianza y sabes después que quieren quieren ir a ver a la bruja que les hagan una limpia porque sienten que su Papá no les escuchó o hay gente que sabes que yo hablaba yo con un hermano hoy en este día le dije ah porque hay gente que quiere miedo y que quiere guaruras que lo cuide ¿verdad? que lo cuide porque la situación está tremenda le dije mira si tú quieres alguien que te cuide métete a una comunidad y los hermanos mira aunque no te vean ahí dicen que te vieron donde quiera te andan checando yo no tengo yo necesidad de guarura ni verdad mis mismos hermanos de la comunidad me cuidan saben cosas de mí que ni yo mismo sé depende del Padre puedes depender del Padre todo lo que necesites cuídoselo al Padre en el nombre de Jesús todo lo que necesites cuídoselo al Padre como niños hermano Dios te dice para acá para acá Dios te dice para acá no, no, no Dios te dice para acá pero ahorita no espérate tantito espérate tantito no te desesperes esto no es un juego no estamos jugando hermano hay gente que ya ay ya mejor que me regresen mi dinero entonces tú sí estabas jugando no hermano esto no es un juego cuando el Señor diga ya cuando el Padre ya no el Padre le dio para acá y dijo que la situación está tremenda o sea todos están bien pero no hay mucha comunicación los niveles de agua han bajado pero muy poco entonces ahí donde fuimos el año pasado está un albergue fíjense donde fuimos entonces nosotros nada más que el Padre nos diga ya pueden venir inmediatamente agarramos el avión para allá el camión el camión hermanos porque no ya no ya ya miren la nueva ya en el Terri ya yo no sé por qué les digo avión porque miren la última vez que fuimos se nos venía quemando el camión no y qué ya después que venía una patrulla atrás de nosotros las traemos hasta protección no la patrulla no va a pararnos porque se les viene prendiendo el camión mi hermano me acuerdo bien de mi hermano Raúl que estaba me llego un parámetro y todos olíamos a humo pero nadie le decía nada y mi hermano Raúl dijo no se asusten este camión trae efectos especiales y yo después es bueno que nos para la patrulla por acá háganse por acá no nos venía quemando las balatas se prendieron las balatas y el chofer dijo bueno pues le quitamos las balatas y nos vamos sin balatas en esta llanta las otras sí tienen frenos pero estas se le han hecho frenos y uno se le quedaron viendo como diciendo y qué vamos a hacer nos vamos nos vamos a hacer una oración nos dejamos todos salir la noche alabando a Dios hermano a ver quién fue a tener el año pasado la noche para que les cuente ustedes ya saben nos volvimos nos volvimos a subir al camión miren qué preocupados estaban en cinco minutos ya estaban roncando todos los y el camión se vino todo como avión hermano hum verdad que la persona Dios es sin frenos mira íbamos bien intensos pero le dije gloria a Dios hermano hasta hizo menos tiempo también y lo hicimos hermanos tenemos que depender de papá ya no tienes por qué ir a consultar al Buda a los santeros a la muerte ya no ya para ven desconoces a tu padre que es todo poderoso lo desconoces pero cuando te lo conoces ya agárrate y viene no pienses no te dejes llevar porque a veces la necesidad te hace que caigas pero tú no te dejes llevar te vas a encontrar con una persona que te dice yo te voy a vender este morralito lo vas a meter adentro de tu almohada y en 15 días te regreso al marido pasan los 15 días y te asomas a estar morralito pues no ha pasado nada vas a reclamar y te ¿sabes qué? te lo voy a dar de color morado es que este es el azul claro te lo hará más potente pero te va a costar otros 500 pesos ya está la ignorancia ¿verdad? sí quiero que regrese ¿cómo quieres que regrese? si siempre estás con tu carota en la casa siempre estás que mejor no hay no hay no hay y siempre dinero 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 iba a decir otra cosa pero si todo va tan fe aquí están grabando de ver los hermanos los que no quieran venir a la comunidad el hermano no va a subir miren me pidieron una carta para nuestros hermanos están en un grado campeche perdón pero no lo he podido hacer pero miren les voy a decir a mi hermano Miguel Huerta a ver si le pasamos la página y desde aquí los saludamos todos los juventud ¿qué les parece hermano? amén desde aquí saludamos nosotros aquellos hermanos que se fueron que estuvieron colaborando con nosotros bien bonito gracias a Dios va a ser su cumpleaños de mi hermano la última vez hermano que estuvieron por acá te lo agradezco hermano si no se que si iba a ver el face este me dijo hermano nos vamos a tener que ir y le dije hermano Dios los bendiga pero no nos vamos a ir dice sin antes llevarte a comer que hermano no tengo tiempo estoy en mi trabajo mira vamos a ir a tu trabajo por ti pero hermano no digas nada vamos a ir a tu trabajo por ti hermano fueron por mi al trabajo y me llevaron al top salieron en Zaragoza hermano yo todo con la ropa del taller y ellos bien contentos y yo pues creo que a Dios como no voy a disfrutar de lo que me regalan mis hermanos se están despidiendo los quiero mucho yo les doy a los que están en Estados Unidos hermano hay unos que estuvieron aquí con nosotros y que se fueron a Estados Unidos también yo les doy ya tienen la comunidad allá pero hoy hermano bueno tenemos que hacernos como niños ¿amén? si no no podemos ver el reino de los cielos fíjense como son los niños a ver todos los niños de la danza pónganse aquí hermanos todos los niños de la danza ya se quitaron el disfraz no importa no importa todos están lindos fíjense como son los niños hermano todos son formaditos por favor formaditos ¿sí saben lo que es formarse? todos en una sola fila eso ¿ya están todos? ¿tú te quieres formar ¿tú te quieres formar? ahora bien fíjense como son los niños fíjense hermano ¿ya? ahora fórmate tu hija tu hija fórmate mire como son los niños luego a veces hacen las cosas mal porque no saben pero hay que enseñar a ver recórranse un paso a la derecha ahora recórranse otro pasito a la derecha otro pasito a la derecha un último pasito a la derecha fíjense como son los niños ahora den dos pasos a la izquierda tú estás disformado pero sí lo dices ahora den un paso hacia la derecha mira que él está desquitado pero mire ¿se fijaron cómo los niños obedecen? ¿cómo obedecen? ¿por qué nosotros no obedecemos al papá Dios? ¿por qué no lo obedecemos así como niños? Dios nos dice hasta para acá no, no, no hay que orgar a la derecha pues miren miren y den otro paso a la derecha ahora regresen se debe